Vamos a transmitir aquí entre la plaza y CDP, vamos a ver en la transmisión. Tranquilo, la lleva. Uno, dos, tres, de nuevo. El haitiano de Gregory. Ahí va, ahí va, la lleva. De nuevo, tranquilo. La primero. La activación. Dice, dice, creo que nada más él entiende a todos los mexicanos que está jugando. Tiene para jugar. ¡Ven sobre él! Ahí está. Un chico pa'o y va, el nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Si quiere, se envió todo el postillo. Porque si me están ayudando. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Ahí va, ahí va. ¡Uno! ¡Hombra! ¡Ya va! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres, de nuevo! Ahí va, de nuevo. ¡Memo, memo, memo! tranquilo, tranquilo, buen tiro, falló, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va le da la bola ¡Pobre! 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 ¡Pobre todo! ¡Guau! ¡Memo! ¡Ese es llante! El primero que ya tiene. ¡Memo! ¡No se lo tiene! ¿Dónde fue? ¿La crema? ¡Nueve! ¡Esto es más bien! ¡No tienen el tiro de nuevo! ¡Que falle de dos! ¡Uno! ¡Se le prendió el pecho, se le metió con la pelota! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡AHí va! ¡Ahí va volando! ¡Ahí va de nuevo! ¡Oh, la sol! ¡Oh, la sol! ¡Oh! ¡Ahí está bravo! De la vuelta no le echaron. ¡No! 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 síguelo, síguelo, síguelo Jotin ahí va de nuevo Jotin ahí está Jotin ahí va falló buen tiro del 3 falló dejemos la peleón Eise Eise ¡Arriba! 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 ¡Ya pidió! Grichan de nuevo ahí va 1, 2, 3 4, 6, 2 buen tiro falló fue el rebote otra volvió falló fue el rebote sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue y suyo Grégory dice suyo ¡Wow! tapón sobre él ¡Alecón! vea Jotin Jotin a ver Jendry Jendry ahí va Jendry ahí va hay Fredo ahí Fredo ahí va Jendry Jendry por un lado ahí va, ahí va sigue, 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 sigue el blanco falló, luego otro, la echó, Memo, 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 lo capaz, Memo falló, otra vez el baiteano del Gregory, un baiteano, otro baiteano, otro baiteano, otro baiteano, otro baiteano falló, ahí va, ahí suyo falló, va, va, Andres sobre Memo, ahí está Gregory con esa mochelita que trajo de Cuba, Ivory, 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 Gendry va yo, Ivory va, Gendry, wow, oh, 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 Sube, 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 los papi, Sube, sube, todo ahí va, Ayosto, Desen pie, Essential, Sube, Messi, Sube, yo, esto va yo, secondor, ahí va de nuevo, Wow, es que está on 40 rough fallo, Sube, 91,バイos, Bola ya, Ahí va, ahí va La carrera, la mujer, el 41 Ahí va, Iferín Tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Ataca, ataca Ataca Ahí va, ahí va Otra de nuevo Ahí va, King Un tiro que falla Jendry o King Qué mujer Unos, madre, mujer Jendry de nuevo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va El arquíjano de Grego Él le fue a Junio Uy, un lado de nuevo Cinco, cinco Dice Gregory Otro arquíjano Dice Gregory Que era más de arquíjano de la mañana Un lado de nuevo Muy fácil Muy bien Muy capaz Ahí va, Allende Páralo, páralo La pidió La recuperó Un punto tranquilo Aquí o allá El nuevo Muy nuevo El nuevo Un punto tranquilo 12, 12 Tiene la carrera Cierra Cerrado Bravo Ahí va, ahí Ahí está Gregorio El nuevo El pequeño El nuevo De Gregorio Vuelve de nuevo Vete de ahí Dice Gregory Cueve Uno, dos, tres De nuevo Wow Wow Sobre él Wow Sobre él ¡Vamos! 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 Le bótame un ataque. ¡Vamos! 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 El pequeño caja lo cayó. ¡Vamos! 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 Se cayó. ¡Ey! 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 ¿Cómo te juego? ¿Dónde está? ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ay va a venir! ¡Tranquilo! ¡Nueve! 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 ¡Tranquilo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tranquilo! ¡Uno! ¡Tranquilo! ¡Suscríbete! ¡Dame! ¿Cómo te llamas? ¡El IEC! ¡El IEC! ¡El IEC! ¡Señor! ¡El IEC! ¡HHH! ¡Mueve! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Fue un pase! ¡Adante! 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 ¡Fase! ¡Fase! ¡Faora! ¡ enferma! el y es el 6 hay vuelve de nuevo se lo pararon se le fue ahí va y acabó ahí va y con la pelota y la pasó ahí va ahí va la colchado ahí va 13-3 y y ese es un fallo y ese es el revuelto por encima ahí va y abajo ahí va una vez mucho mejor falló la cogió juego de nuevo ahí va y ahí va mención se me vino clube de nuevo ahí va buen pase de nuevo falló por allá y 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 lucha de titanes y 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 Ahí va, busca Yosti Fueguenlo aquí Fueguenlo aquí Él la va a cruzar después que se la quiten Yosti Ahí va Yandé 5, 5 5, 5 5, 5 No hay paz Fueguenlo aquí Fueguenlo aquí Fueguenlo Mira Rufino Si va a volar Te va a volar Y yo la metí Y la metí Un tiro libre, que falla, adelante, adelante, la lleva, allá no, ahí va yo, no, ese no es yo, ahí va Cacalito, en paz, de nuevo, tiro para yo, de nuevo Cacalito, yo no puedo La va a meter ¿Qué estás sacando? ¿Cómo se llama? Ese hermano tuyo, ¿cómo se llama? Ese hermano tuyo, ¿cómo se llama? Eh, muy bien, muy bien Tiempo de Gregory Tiempo de viajero, de Gregory Y Dónde ¡Suscríbete! 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 Quiere malos en las pelotas se le va a uno. ¡Muy bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así! ¡Suscríbete! Una discotea parece... hay que aliaza mete uno el y ese mete el paño y el otro ahí va alante ahí ya el y ese el y ese el y ese falló ahí va ahí va ya andé ahí va tranquilo ahí va emocionante por cierto 30 segundos de juego le dio marejo sigue 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 aleluya metido 22 fudo ahí va la lleva acá está listo la pide se le fue corrió ahí va de nuevo ahí va ahí va parado falló pao surreal un tiro un tiro que falla de nuevo que hay comunicación de cio hay que ver en la familia ahí va el nuevo fallo tiro de nuevo si acabo vamos a volver 26 cuarto 23 12 para dónde va hay pequeño cacalo con la pelota la pasola la pasola tranquilo con jostin jostin con la pelota no ahí va wow que bombado de jendry el pan blanco ahí va de nuevo tranquilo tranquilo la cortaron le haces luego le va de nuevo tranquilo mario le haces le haces ahí va ahí va de nuevo ahí va ahí va hasta de nuevo jostin con la pelota y pues de nuevo ahí va buen pase de nuevo ahí va jostin la tiene bueno tú le preguntas el hábito ahora de tres fue yo creo que fue de tres de nuevo fue de nuevo ahí va de nuevo ahí va ese otro rebote ahí va de nueve ahí va ahí va de nuevo ahí solo le dio marejo a ese fue rebote de memo memo ahora ahora ahí va ahí va de nuevo se le va se le va el otro se le va ahí mismo las artes de gregorio son altianos buena falló ahora ahora con subito ahora fue un bombazo de tres fue un bombazo ahí va ahí va ahí va de nuevo ahí va ahí bonita ahí va ahí va falló la coño de la coño memo 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 falló memo que bien se le va la colota la peguio ahí va la peguio ahí va buen paso cacalito cacalito se mandó cacalito llevó la cabeza para su casa tiene que estar ahí fue ahí fue de nuevo jendry y jossi ahí va jendry se le fue a tres ahí va de nuevo wow síguenos uno síguenos jossi ahí va ahí va uno baja y corre de la posición otro de nuevo wea jossi de nuevo otro se le va el otro y vuelve de nuevo tranquilo se volvió este este la va a tirar se volvió brazo lo mismo ahí ahí va la pelota ahí va jossi jossi se le va se le va el otro ahí va ahí va ahí va volando fau y vale fau y vale de jossi javier 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 está dormiendo parece parece que andaba de rumbo anoche que así se ha jugado el brazo por allá andaba ahí va de nuevo la coitaron buen tiro el flaco el flaco vay yo mismo vay mimo sobre yo sobre yo jossi ay esto era cavidad esto está raro esto está raro 1 2 3 ahí va jossi buen pase buen pase con jossi está asustado con eso el asustado la metió ¡Hombre! 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 ¡Juli la metió! ¡Wow! Para atrás y para adelante que llega 34-18 Ahí está ¡Línea! 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 ¡Una línea por un lado! ¡Una defensa por el otro! Ahí va la defensa ¡Luini! ¡Luini! Ahí está Luini defendiendo ¡Liuje! ¡Lue no! Yusi sobre ... Yuschi rock a Yus! ¡Yusiií! Yuschi ..... ¡Wow! sobre Josti a por mí el otro ahí, ahí anda el señor la llevo a Josti, fallo, no fallo, la cogió no fallo, no fallo, no fallo Josti le dio y fallo Josti, eh, 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 yo fallo a Henry ahí la Josti sacando, Josti un tiro del 3 aah ahí va ahí va, ahí va ahí vajen Ahí va, ahí Dutch ahí matched ahíoped ahí va ahí ahí Felipe si mira, 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 mía, mira, mía y el canadro no Lenny, Rafael, yo creo que es ese, ¿no? Un tiro de Justin. Otro tiro más de Justin, bola ya, se va y sube, ahí va, Alfredo, Alfredo, Alfredo con la pregunta, mira lo que hace, mira, se queda la bola hoy, no hay una, una sola, ahí va, ahí va Justin, Justin, muy fácil, mucho mejor, ahí va Memo, la perdió Memo, ahí va Justin, muy fácil, fuerte, ese está plástico, se va a morir, acá, vamos a ver si va, Alfredo, ahí va, Alfredo, ahí va, Alfredo, ahí va, Alfredo, de la gente, el palo abajo el palo de Ángel el palo de Angel el palo de Angel ahí fue ahí fue ahí fue ofensivo el palo del ESE del ESE del ESE el ESE el ESE el ESE el ESE el ESE ahí va yo 33-36 20 segundos no fue otro paso ahí va ahí va Eiffel, 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 Eiffel. Eiffel, Memo, wow. Qué tapote, Memo. No, no, dice Memo. Línea, qué línea. Buena, loca, Natomás. Y ya acabó el último cuarto. Último cuarto. De esta última jornada. 38, 33, 23. Ganado la plaza. A Alfred, pequeño cacalo. Ahí va, ahí va, pequeño cacalo. Tranquilo con la pelota. Ahí va, de nuevo. Ahí va, ahí va, pequeño cacalo. Ahí va, contra Justin. Ahí va. Ahí va, ahí va, pequeño cacalo. Ahí va, de nuevo. Ahí va, buen tiro, falló. Ahí va, se volvió. Él es ese, él es ese. Corrido con la pelota. Ahí va, porque es un camión. Oye, Alejandro, Jan Alejandro. Él me llama, el número 3. Ahí va, Jotty. Él vuelve de nuevo. Ahí va, tranquilo. Bien48. Five plays con Jotty. Comemo. Boy, fin, me quiero dos. Comemo. ¡Aquí! ¡Vemos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí cayó! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ayotí! ¡He metido la patineta! ¡Ahí va! ¡Es pequeño cacau! ¿Qué ha pasado? ¡Es pequeño cacau! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Ante! ¡Ahí está uno agarrando! ¡Ale! ¡Ahí va, ale! 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 y ah ah acá y 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 de nuevo wow y explosivos wow sobre el ese y y y y y y y y 29 41 y 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 la subió mucho la subió y la subió y la perdió o la de la plaza son 48 de juego el juego está de 15 48 ahí va ahí va ahí está y 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 un tiro cincuenta te entra el tren un tiro más de nuevo las putas que se acabaron tienen que buscar el agua otro tiro más de yotin treinta y cinco cincuenta ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va yotin falló el y ese lo taparon ellos no hayan que hacer ahí va ahí va yotin 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 un tiro de Yendri otro tiro más de Yendri que falló ahí va, bueno a volar que te acompañe Dios por siempre a volar por siempre de parte de tus amigos y familiares que Dios te tiene la gloria la gente de Nani Magrera cayó, para por siempre la gente de Nani ahí va de nuevo Yotin que pase a Efra de nuevo ahí va, ahí va Yendri fue a fallo por allá por fin ahí va a quemar su agua ahí Bryan 50 segundos de juego 51-34 51-34 ahí va a entrar el alma secreta el alma secreta ahí va, cuidado ahí está ah, pues quiere seguir jugando ahí volvió de nuevo wow, que tío ahí va el alma secreta buen tiro y el alma secreta entró el alma secreta se va uno ahí viene el otro ya lo que falta segundo ya lo que falta segundo ahí va Yostin falló con el Yostin Yostin pues pase falló y acabó se acabó se acabó bien ah ah ahí van ellos ahí van ellos claro que no suban los que subaron ahí claro que sí mañana para acá para allá para arriba para arriba llévate el cacún llévate el cacún yo tengo que ir para tengo que buscar agua ahora 51-34 cdp pasa de nuevo a la segunda ronda la segunda ronda